Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri donde os traigo noticias de los actores de Saint Charles Capimi Keran Bursing y Hande Ercel tenemos nueva foto de Keran Bursing con su sobrino Teo gracias a su hermana Melis Bursing y es que Melis en su última sección de preguntas compartió más sobre el reencuentro de Keran Bursing y su sobrino le preguntaron cómo reaccionó Teo cuando se encontró con Keran se convirtieron en mejores amigos y su respuesta fue le dio a Teo masajes en los pies porque estaba un poco enfermo son totalmente mejores amigos salvajes otra de las preguntas relacionadas con Keran fue tuviste algún animal mientras crecías y respondió que Keran intentó colar gatitos pero estos nunca se quedaron tenemos nuevas fotos de Hande Ercel preparándose para su nueva campaña en Budapest al parecer según se está comentando hoy la campaña no sería para mar y creer sino que sería para Atasai la vemos radiante con una sonrisa en la cara y un brillo de felicidad en los ojos de nuevo los medios turcos están lanzando la noticia de que Keran Bursing y Hande Ercel han vuelto y se han reconciliado este titular es de hoy y bueno próximamente intentaré traduciros el artículo para que lo tengáis y veáis de lo que va me despido hasta un próximo vídeo chao 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 cha